Saludos mis amigos de su canal favorito Dominguez TV Show Hoy les traemos una noticia un poco trágica Es la muerte de Larry Harlow Quizás muchos no lo recuerdan pero Larry Harlow fue un icono de la salsa en Fania All Star Uno de los mejores pianistas que contaba esa agrupación Junto a Richie Ray, Eddie Palmieri y Papo Luca Era un cuarteto imbatible cuando estaba junto en Fania Larry Harlow era de origen judío Judío-alemán, más o menos una mezcla que por ahí tenía Pero llegó muy temprano a los Estados Unidos Luego de estudiar música pues tenía su propio grupo Pero ya luego cuando Johnny Pacheco y Larry Masucci formaron lo que fue la Fania Pues él fue uno de los primeros que formó parte de ese grupo como pianista O sea, una ejecución sin igual, como les repito Al igual que Richie Ray, Eddie Palmieri y Papo Luca O sea, es un cuarteto imbatible Entonces hoy nos despertamos con la noticia de que acaba de fallecer Vamos a desearle donde quiera que te pase su alma Y nada, se viene recordando la música que Dándonos dio a través de su propio grupo Como lo que también fue Fania All Star Así es que ya todas esas estrellas han ido muriendo Recientemente fue Johnny Pacheco que fue Se podría decir sin lugar a duda el creador de lo que hoy día es La Salsa Por allá por los 60 bajitos junto a esa constelación de estrellas Como eran músicos y cantantes Donde ese sello disquero pues agrupo los mejores cantantes y los mejores músicos Cuando ustedes tienen cuatro pianistas como lo que les mencioné anteriormente Eso es algo fuera de serie que no aparece a diario